Lo que ha hecho la Universidad Nacional de Misiones en su órgano máximo de gobierno, que es el Consejo Superior, es dictar una resolución que acabo de entregarle al señor gobernador que dice que en todas las unidades académicas del ámbito de la Universidad Nacional de Misiones, los alumnos egresados de las escuelas técnicas con seis años en su plan de estudios, digamos, no van a rendir el examen de ingreso eliminatorio, los exámenes de ingreso que tenga la Universidad Nacional de Misiones en todas sus carreras. El primer proyecto vinculaba a las ingenierías, pero luego el Consejo Superior, luego de una discusión y con un acuerdo bastante amplio, se extendió a todas las carreras universitarias dentro de la Universidad Nacional de Misiones. El alumno tiene la posibilidad, si quiere, de hacer los cursos de ingreso, pero no tiene que rendir el examen. No solamente el reconocimiento a los avances que son claros y han sido expresados por todas las autoridades recién, sino que la Universidad Nacional inserta, como dice que debe estar, en un contexto, en su ambiente donde se desarrolla, entiende este esfuerzo, entiende que esto es una política nacional, se puede ver a las claras la seriedad con que se trabaja en este sentido, y que, bueno, los seis años del colegio técnico le da la capacidad al estudiante para ingresar al mundo universitario, nosotros creemos que es así, sin más, digamos, un apoyo que pueda requerir alguno, que nosotros estamos preparados también para apoyar a aquellos estudiantes que no se pueden insertar rápidamente en la vida universitaria, pero sí creemos que esa cantidad de horas extra que tienen los colegios técnicos los habilita para ingresar a las carreras universitarias dentro de la Universidad Nacional de Misiones sin rendir el examen de ingreso eliminatorio. Bueno, la verdad debe haber pocos ámbitos de la educación y en general donde podamos compartir esta instancia, y la verdad es algo fuera de la estructura normal de los actos y demás, y uno puede sentir, lo decía, en las Olimpiadas de Construcción y Electromecánica, la ley se vivencia en los chicos, y hoy era energía de jóvenes, de jóvenes alumnos de escuelas técnicas que además estaban muy emocionados por la noticia de la universidad, de que los va a aceptar sin ningún tipo de examen de ingreso. La verdad es la alegría que manifestaron los chicos, los momentos que se sintieron, todo lo otro queda por detrás, todo lo formal, estructural, normativa, discusiones y diferencias que podemos haber tenido con otros sectores en estos años, que los niños se suplen con ver los logros que significan la implementación de la ley, y todo lo que se dijo, hablar de número de escuelas, cantidad de alumnos, la verdad es que hoy pierde sentido. Lo importante es decir que la educación técnica está de pie, está viva, y está viva en estos jóvenes misioneros que van a generar seguramente el mejor futuro para nuestra provincia.